ok chicos ahora vamos a ver como vamos a usar este programita tan bonito como es el spd flash tool para flashear teléfonos verdad con procesadores peadrum aquí tenemos aquí tenemos el programita lo abrimos este este programita es para verdad solo procesadores peadrum verdad o spd entonces lo abrimos el programita venimos y le damos aquí a ésta a este engrane de la izquierda descargamos el archivo del teléfono que vamos a flashear lo buscamos lo buscamos yo lo tengo aquí en esta carpetita en ésta y aquí está este es spd y aquí está es un archivito a ver punto pack aquí está archivo pack punto pack lo seleccionamos y lo abrimos y el programa va a empezar a montarlo acá miren que facilito este para flashear un teléfono verdad con procesador spd o speadrum verdad porque el programita spd flash tool no lo va a poder flashear en ningún otro teléfono que sea para procesadores mtk sólo procesadores spd o speadrum verdad y para conectar el teléfono este vídeo es rapidito sólo lo estoy haciendo para más que todo hacer una prueba aquí en youtube para subir la resolución de mis vídeos porque youtube me le baja la resolución y más que todo lo estoy haciendo para verdad hacer una prueba para ver si youtube me le sube la resolución a mis vídeos verdad pero a la misma vez para mostrarles y enseñarles un poco acerca de cómo vamos a flashear un teléfono con este tipo de procesador cuando el programa cargue cuando el programa cargue el archivito en esta parte de acá verdad se va a poner aquí el nombre de la de la room verdad el firmware en esta parte de acá después cuando lo hagamos eso cuando ya el programita lo monte verdad vamos a ver vamos a esperar que lo monte y ahí va terminando ya correcto ahí ya lo está terminando de montar verdad podemos ver y aquí está ver aquí lo tenemos un blue a 090 aquí lo tenemos un blue advance 4.0 m creo que verdad y después sólo le damos aquí y el programa está esperando el teléfono y vamos a conectarlo el teléfono verdad con su cable usb con el botón de volumen abajo presionado o el botón de volumen arriba cualquiera de esos dos con el que te funcione y entonces el programa lo reconoce acá y comienza el progreso en esta barra de acá y hay que esperar sólo que el teléfono pues sea flasheado y eso sería todo verdad espero que les sirva este videito rapidito recalco es sólo para hacer una prueba verdad de resolución en youtube que el señor los bendiga adiós chao chao